Para el nuevo año estrenaré palabras llenas de emociones Para el nuevo año buscaré consuelo para mis dolores De sonrisas llenas traeré las manos junto a cada sueño para ser humano Y en cada tristeza te pondré alegrías junto a cada llanto que te dé la vida Rompe con renores, canta mil canciones para el nuevo año Llénate de amores, dile no a temores para el nuevo año Cuando ya en la noche brillan las estrellas Cuenta con el tiempo que te da el amor para el nuevo año Para el nuevo año Cuenta mil canciones para el nuevo año Llénate de amores, dile no a temores para el nuevo año Y si sientes frío en el nuevo año Cuenta con el sol que te dé el calor para el nuevo año Para el nuevo año Llénate de amores, canta mil canciones para el nuevo año Llénate de amores, dile no a temores para el nuevo año Y si sientes frío en el nuevo año Cuenta con el sol que te dé el calor para el nuevo año Para el nuevo año ¡Quenta mil canciones para el nuevo año! La 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 ¡Por!